¿Qué es la enmienda constitucional? El no que va a salir a la calle tiene que ser de todos colores, el no que va a salir a la calle tiene que ser de cualquier manera. Echar, compañeros, y perdonen la expresión porque es fuerte, a los esquiroles que vienen a la oposición a hacer negocios, que vienen a hacer buhonería, son buhoneros de la política y son quizás muchos de ellos culpables de que nosotros no hayamos ganado más escaños en el Consejo Legislativo. Eso del ciudadano gobernador, ex gobernador de Hidalgo Olía, a quien yo creo que también le cabe responsabilidad y culpa en esto de nosotros haber perdido porque se mantuvo al margen, los cuales él nunca desmintió y que hoy le queda la duda a toda la dirigencia regional y municipal de todos los partidos o los que de alguna manera estamos en este lado.